Por favor, yo te lo pido Que no me vayas a olvidar Por favor, yo te lo ruego Que tú escuchas mi cantar Mi Buenos Aires, querido Quisiera yo algún día volver Y caminar por la calle Florida Corrientes, 9 de julio también Me preguntan a mí si sos latino Por supuesto, yo soy argentino Mi bandera es celeste y blanca Son los colores del cielo Por favor, yo te lo pido Que no me vayas a olvidar Mi Buenos Aires, querido Recuerdos, recuerdos de mi juventud Quisiera yo algún día volver Y caminar por la calle Florida Corrientes, 9 de julio Mi Buenos Aires, querido Por favor, yo te lo pido Que no me vayas a olvidar Mi Buenos Aires, querido Mi Buenos Aires, querido Mi Buenos Aires, querido Gracias por ver el video.